Desde los primeros instantes en que comienza el primer tráiler de la segunda película de Sonic, te das cuenta del buen augurio que representa no solo como secuela, sino como fuente de referencias para los videojuegos del erizo azul, tal y como hizo en su momento el filme original. ¿Qué tal dudes? ¿Su amigo Paps aquí? Bienvenidos a este su canal de Gaming, Gitaku. Vamos a dedicar los próximos minutos de este video a platicar sobre los guiños que nos dejó este avance de Sonic, la película 2. Arranca las cinemáticas y lo primero que hace Sonic antes de hacerle de héroe es un pequeño calentamiento y comer un hot dog con chili. Es curioso que empiecen con este estiramiento de piernas porque más allá de ser una animación suya bastante recurrente en los juegos, es justo también como comenzó el primer tráiler que se mostró en 2019 de la primera película con la versión horrible del erizo azul. Tal vez es un pequeño memento a cómo Paramount Pictures inició con el pie izquierdo en aquel momento y ahora nos están dejando saber que con la secuela lo están haciendo bien desde el principio. En tanto, su bocadillo es un simple recordatorio de que la comida favorita de Sonic en los videojuegos es precisamente los hot dogs con chili, una referencia que también vimos en la primera película. La ciudad en la que Sonic está haciendo la de justiciero, por cierto, es Seattle y esa torre de observación que vemos acá es el Space Needle, por si tenías curiosidad de saber en dónde estaba sucediendo esta sección del tráiler. Siguiendo todavía con la parte de la ciudad, toda esta secuencia referencia al primer Sonic Adventure. Sonic estando de noche desde la orilla de lo alto de una azotea de un edificio con su atención puesta a una persecución policíaca que lo hace ir a ayudar, es lo que pasa justo al comenzar el primer nivel de Sonic de este juego. En tanto, la explosión que esta especie de bengala causa al entrar en las cloacas provocando que agua emerja del resto de las coladeras de la calle como si se tratasen de geysers, es algo que recuerda a la cinemática introductoria también de Sonic Adventure 1, donde ocurre lo mismo pero en las calles de la ficticia ciudad de Station Square y a causa del ataque de Chaos. Pero esto solo parece ser un guiño, ¿eh? No creo que realmente no se estén insinuando la aparición de Chaos ni nada por el estilo. Es muy pronto. Algo más genial aún es cuando Tom le dice a Sonic que anda pretendiendo ser Batman y cuando Sonic le dice que en realidad está siendo el justiciero azul y procedemos a ver la secuencia de él posando con la luna detrás suyo, es una súper referencia a este arte escondido dentro de las pruebas de sonido de Sonic CD donde el dibujo, hecho por Takumi Miyake, es una parodia de Sonic como si fuera el caballero de la noche. En tanto de esta secuencia es curioso que Sonic usa los anillos como parte de su disfraz ponquetón como si ya no fueran algo tan importante que deba cuidar. Pero en realidad lo importante aquí es que la patineta con que está haciendo skate dentro de la casa es exactamente la misma tanto en diseño como en colores a la de este arte conceptual de... Así es, nuevamente del primer Sonic Adventure. Poquito más adelante en el tráiler, justo aquí, este soldado porta este parche con una granje. Se trata de una organización militar dentro de algunos juegos de la serie denominada como GUN que de sus siglas en inglés forma el nombre Guardian Units of Nations cuyo objetivo es proteger la Tierra de todo tipo de amenazas que atentan contra la seguridad del planeta. Su participación es prominente específicamente en Sonic Adventure 2 donde tratan de atrapar a Sonic confundiéndolo con su verdadero objetivo que era Shadow y también participan en el juego spin-off justamente de Shadow. Me da la impresión de que en esta película posiblemente tendrán el papel de antagonistas secundarios yendo detrás tanto de Sonic como de Tails como de Knuckles como del mismísimo Dr. Robotnik dado que en la primera película Robotnik quedó marcado como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aunque probablemente para el final se enfoquen únicamente en Eggman considerando que en esta escena están viendo el tornado que Robotnik creó para destruir el pueblo de Green Hills y de esos rayos verdes hablaremos un poquito más adelante. Por lo que respecta al Dr. Robotnik ahora sí luciendo como el Dr. Eggman su atuendo es bastante fidedigno en cuanto a los tres colores principales de su versión homónima de los juegos rojo, negro y amarillo. Y en esta escena vemos que además de usar los drones de la primera película ahora está agregando a estos de apariencia de avispones que hacen pensar en los Buzz Bombers que vemos en montones de juegos de la serie desde el primer Sonic y Sonic Generations hasta Lost World y los Juegos Olímpicos contra Mario. Pero unos segunditos atrás de esto vemos al agente Stone trabajando en un café y en el pizarrón detrás de él con todo el menú escrito se puede ver que el nombre del lugar es Mean Brew que parece estar haciendo una sutil alusión al título del juego de Sega Genesis conocido como Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Respecto a esta escena de Robotnik acercándose a esta gema verde ya sabes de qué se trata. De la esmeralda maestra que en conjunto con la aparición de Knuckles y Tails queda claro que esta secuela está tratando de combinar tanto Sonic 2 como Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Y es más claro aún por los rayos verdes que mencionamos hace unos instantes que este tornado, así como esta fortaleza o nave de Robotnik que por cierto podría ser el Dead Egg que apareció por primera vez en Sonic 2 estén siendo potencializados por la esmeralda. Su presencia incluso podría augurar que las esmeraldas del caos también estarán en la peli y consigo la posibilidad de ver a Super Sonic considerando que su debut también fue en Sonic 2. Aunque de ellas de momento no hemos visto nada y además no sé por qué estoy hablando sobre lo que podría estar ocurriendo en la película si este video es solo de referencias a los juegos. Así que volvamos a ellas pero rápidamente aprovechando que estoy usando esta escena hay que echarle un ojo a la estatua de búho que se ve acá. ¿Podría estar relacionada a Longclaw acá a Garra Larga y a su tribu? ¿O tal vez solo está de adorno a manera de guiño de las columnas que hay en la zona de laberinto en Sonic 1 que todas tienen justamente rostros de búho y así como una cascada cae del rostro de este búho en específico cascadas también hay en la zona laberinto. ¿Relación con Garra Larga entonces? ¿O una referencia más y ya? Pasando a Tails cuya voz a propósito será interpretada por la misma actriz de voz que le ha dado voz en todos los juegos de 2014 y hasta la fecha Colino Shognisei acá la vemos manejando esta avioneta. En los juegos la conocemos como Tornado y contrario a la creencia de muchos esta pertenece a Sonic y no a él pero Sonic se la presta para asistirlo. Tanto así que en los juegos en lugar de tener una numeración como en la película en realidad tiene el nombre de Sonic pero ya que hablamos de los números 761 son referencia con premio doble. Primero porque en millas por hora 761 es justo la velocidad del sonido la velocidad que Sonic alcanza y segundo porque cuando dices millas por hora en inglés que es miles per hour suena muy parecido al nombre de Tails miles per hour así que quizás en esta película el dueño del Tornado si sea Tails después de todo. Tails incluso parece ser que va a idolatrar a Sonic tal y como en los juegos por la manera en que lo ve acá y aunque parezca algo forzado verlo gritar el nombre de Sonic acá es algo que muy a menudo los amigos del erizo azul hacen cada vez que está en peligro como justo en este momento de Sonic Adventure 2. Por cierto, Daimie yo creo que la veremos insinuada en esta secuela ahí del final para aparecer en una tercera parte. De esta corta secuencia hay tres guiños sonoros cuando Sonic va rebotando de pared en pared se escucha el sonido de recoger los anillos y al brincar aquí suena el que genera cuando va a cargar su giro y en el fondo la música que se escucha exactamente en el minuto 1 con 29 del tráiler es un sutil nodo a la música de la zona Emerald Hill del segundo juego de la serie. Esta escena además presenta obstáculos de los juegos que no habían usado en la primera película como por ejemplo esta cadena de bola y púas y de hecho como que este lugar tiene mezcla de elementos de múltiples zonas pero aquí parece estar todo sumándose en un solo lugar. En este templo que pienso yo por el hecho de tener resguardada la Esmeralda Maestra en su interior que podría estar referenciando a la Isla Ángel de Sonic 3. Luego al ver a Sonic haciendo snowboarding acá es imposible no pensar en el juego Sonic Rider Zero Gravity concretamente en la pista Snowy Kingdom o bien y mejor aún en el nivel invernal de Sonic 3 Ice Capzone donde también hace snowboarding aunque acá en la peli no lo hace con una tabla profesional parece ser que está improvisando con un residuo de uno de los robots de Robotnik. La referencia más épica de Robotnik sin embargo es que por fin está usando la pequeña nave que usa siempre al final de cada zona donde enfrenta a Sonic en los juegos. Ya habíamos tenido un primer guiño de esto en la primera película pero esta vez ya es mucho más certero. Pero la cereza del pastel más allá de la aparición de Knuckles y su sexy voz de Idris Elba es cuando detiene a Sonic a toda velocidad en seco. No igual pero similar a como cuando se conocen por primera vez en Sonic 3 con la sorpresa de que en el juego el Equigna no solo detiene de golpe a Sonic sino a Super Sonic. Por lo que respecta por qué Knuckles parece estar haciendo equipo con Eggman esto se debe porque justo Eggman en Sonic 3 engaña a Knuckles diciéndole que Sonic y Tails andan tras la esmera la maestra. Knuckles aún no conociendo al Erizo ni al Zorro cree las palabras del Doctor y decide aliarse con él sin saber que Robotnik lo único que realmente quiere es apoderarse de la esmera a la que Knuckles protege en la Isla Ángel. Aunque bueno es claro que en la película de la misma manera que en el juego para el tercer acto terminará dándose cuenta de la verdad y se unirá a Sonic y Tails para formar el legendario trío que conocemos. Más importante es que si este tráiler por sí solo está plagado de referencias no puedo imaginar todas las que vendrán con la película cuando salgan abril de 2022. Te dejo este video con los guiños del primer filme por si te volviste a hypear y los quieres recordar y este otro donde se habla justo de la sinopsis de la secuela. Gracias por ver nos vemos.